A ver, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, doctor. Ya. Han hecho sus trabajos. ¿O todavía? Falta poco para terminar. Reinaldo, ¿dónde estás, Reinaldo? Doctor, buen día. Buen día, Reinaldo. A ver, contame una cosa. Los puentes que son fijo, fijo, solamente los podemos utilizar en tramos cortos. ¿Los fijo, fijo? Sí. Se lo puedo utilizar de canino a canino. Ya. El fijo, fijo. Es decir, que podemos utilizar en tramos más extensos. Sí, exactamente, en fijo, fijo. Ya, muy bien. Sí, exacto. Los puentes que son fijo, fijo, no se olviden que son los puentes más, ¿cómo les digo? Que se utilizan para los tramos más largos. Son los más retentivos, los más resistentes. ¿Ya? Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Se está arruinando. Sí, doctor. Buenos días. Buen día, buen día. Ya. A ver, ¿quién más está presente? Cintia Ocio, doctorita. Doctorito. Doctorcito, perdón. Doctorcita, dice. Doctorcito. Buen día, Cintia. Shirley Herbas, doctor. ¿Ah? Shirley Herbas. Ya, ya, ya. Estoy viendo. Es que con tantas doctoras, creo que solamente tenemos tres doctores. Ya. Ya, muy bien. A ver, Cintia. Cintia, ¿estás ahí? Presente, doctor. Ya. A ver, dime. ¿Cuáles son las principales señales cuando llega un paciente? Eh, ¿cuáles son las principales señales que podemos observar? Cuando uno de nuestros retenedores está suelto en un puente. ¿Qué nos dice nuestro paciente o qué observamos nosotros? ¿Qué es lo primero que hacemos? ¿Qué vemos? ¿Qué vemos? ¿Qué vemos? Las aftas, los toros en los labios. Porque no ha habido una oclusión, entonces va forzando al paciente. Le sale aftas en los labios. Ya, cuando nosotros tenemos un puente, tenemos pilares o retenedores, ¿sabes? A los, a los, a las coronas que están encima de nuestros pilares, que les denominan retenedores. Digamos que uno de estos se nos suelta, se nos desprende, se nos despega, digamos. ¿Qué nos dice nuestro paciente? ¿Qué señales, qué signos, qué indicaciones nos da nuestro paciente? Puede ser, doctor, que va, va a decir que tiene mal aliento, porque ya va a haber una filtración, ¿cierto? Exacto, exacto. Nos dice, ¿no ve? Que siente un mal sabor. Un mal sabor en la boca, ¿no ve? Y puede haber sensibilidad también. Claro, claro que puede haber sensibilidad, exacto. En caso de que el diente sea vital, ¿no ve? Y, digamos, nosotros le hacemos abrir la boca a nuestro paciente. ¿Y qué podemos hacer? Para ver si realmente se ha soltado ese problema. Podemos probar de echarle aire. Para ver si realmente está habiendo una filtración. Sí, podemos hacer eso. Podemos mover también el puente para ver si hay movimiento. Sin que sequemos la boca, nosotros le podemos pedir al paciente que muerda. En caso de que haya, esto acuérdense, en caso de que haya burbujas, significa de que está filtrando, de que un retenedor está suelto, ¿no ve? Sí. A ver, ¿quién más está? ¿Quién más está? ¿Michel? Creo que le está contestando por el chat, doctor. Sí, no, no me está llegando. Les digo que está mal mi computadora. Buen día, doctor. Buen día, buen día. ¿Quién eres? Buen día, doctor. Sí, Michel Benito. Nervo. Doctor, ¿puede ser que haya un movimiento como de palanca? Claro, claro. No hay una buena adaptación, ¿no? Porque como está, no hay un retenedor, entonces no hay buena adaptación del puente. Ya, sí, sí, sí. Exacto, muy bien. Bueno, vamos a ver, vamos a hacer una pregunta a Ana Carola Flores. ¿Dónde está Ana Carola Flores? Ana Carola Flores es... Ana Carola Flores. Ana Carola Flores. No, no está. Carlos Montes. Buen día, doc. Buen día, Carlos. Buen día. ¿Cómo está? Todo bien. Qué bien, doc. Dígame, doc. A ver, te voy a hacer una preguntita. Yo no fui. Yo no fui. A ver. Nosotros diseñamos nuestros puentes. ¿Dónde está? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Ya. Nosotros diseñamos nuestros puentes. Esta pregunta es para Carlos. Nosotros diseñamos nuestros puentes según ciertas leyes, ¿no ves? Ciertos criterios. Y utilizamos para eso como guía la ley de antes. Pero que es una ley muy parecida a los principios que utilizan en ingeniería para construir los puentes y las habilidades. Pero no nos olvidemos que nosotros nuestra boca no es un puente, digamos, donde van a pasar vehículos, sino que nosotros tenemos otro tipo de cargas oclusales que van a venir determinadas principalmente por influencias. No vienen por influencias extrañas, sino que por los músculos de la masticación. ¿Cómo funciona eso más o menos? A ver, explícame, Carlos. Doc, no entendí muy bien la pregunta. O sea, no entendí la pregunta. ¿Sóbera, ideante, doctor? Sí, 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 sí. A ver, háblame entonces de la ley de antes, Carlos. A ver. ¿De qué? ¿A qué se refiere la ley de antes? No, no recuerdo bien, doctor. ¿Te lo puedo responder, doctor? Ya, a ver, responde, Reinaldo. Esto se refiere de que hay que tener en cuenta del área de la superficie de los dientes pilares, que debe ser igual o superior a los dientes que se va a reemplazar. Ya, sí, muy bien. Hay que tomar muy en cuenta en esa parte, porque si se hace de más, puede fracasar el tratamiento de los puentes. Sí, exacto. A eso se refiere la ley de antes, ¿no? A ver, que nuestras piezas pilares tienen que ser en número y en resistencia superior, o superar, digamos, a la pieza que vamos a reemplazar. A ver, Carlos, ya que no me has respondido. ¿Qué es oclusión céntrica? Es la máxima intercuspidación, doctor, se podría dar ahí. Muy bien, muy bien. ¿Está bien? A ver, ¿dónde está Delia Vargas? Doctor. Aquí está Delia Vargas. A ver, que voy a hacer una preguntita. ¿Qué es? Tenemos tres maniobras para colocar a nuestro paciente en relación similar. ¿Cuáles son? Adelante y hacia abajo. No me equivoco. ¿O no? No. Para colocar, tenemos tres maniobras. Una novedad que le hacemos mover la lengua. ¿Recuerdas? Ah, lo que tienen que... Ah. Hay tres maniobras. Digital, lingual y deglutida. ¿Me ven? Ah, sí, sí, sí. Digital, lingual y deglutida. A ver, chicos, no están estudiando, creo. Y ya su examen final va a ser la siguiente semana. A ver, responden. A ver, está fácil. Según la capacidad de limpieza, ¿cuál es más fácil, limpiar en el sector anterior o en el sector posterior? ¿Anterior? Anterior, doctor. Ya, ¿por qué, pero? Por la visibilidad y porque hay más acceso. Ya, claro que sí. Claro que sí. A ver, ¿quién más está? A ver, Fabián Cerro Grande. Sí, doctor, buenos días. ¿Cómo estás, Fabián? A ver, contame alguna característica, unas dos características que tienen las prótesis metalcerámicas. Las prótesis metalcerámicas. El contorneo, doctor. No. Y las prótesis metalcerámicas. ¿Son estéticas? ¿Cómo se llama? En el sector anterior, doctor, pues, se nota un poco, se puede decir, al hablar, ¿no? Por la parte de, se puede ser en los dientes superiores, porque está la banda. Se nota la banda, ¿no es cierto, doctor? La banda metálica. Sí, sí, sí. Pienso que no, no es muy, está, no, no. Ya, sí, se puede notar, digamos, pero no nos olvidemos que la banda está en el sector posterior, digamos, está atrás, no tendría que ver. Sí. Pero, en sí, las prótesis metalcerámicas, te preguntaba, ¿son estéticas? Sí, doctor, resultan estéticas. Claro que sí, son las que más utilizamos en la clínica odontológica, cuando nosotros hablamos de cerámicas y metalcerámicas, las que más utilizamos por cuestión de costos, por cuestión de facilidad, digamos, de preparación, son las metalcerámicas. Y, precisamente, por su estética superior, ¿verdad? Entonces, a ver, otra característica más. A ver, dime. Puede ser la rigidez, doctor. ¿La qué, perdón? O sea, que es, que tiene, que no se puede fracturar fácilmente. Sí, sí. Estás queriendo decir que son bien resistentes. Exacto, son súper resistentes. Sí, perdón. A ver. Sí, doctor. Ya, muy bien. Entonces, esas son dos características principales que tienen las prótesis metalcerámicas, que son altamente estéticas. Y son de gran resistencia mecánica, ¿no ve? Sí, doctor. Ya, y son de fácil técnica de confección, son fáciles de realizar el tallado, todo, 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 ¿no ve? A ver. ¿Dónde está Karen Dayana? Doctor. Hola, Karen Dayana. ¿Te dicen Karen o te dicen Dayana? Cualquiera, doctor. A ver, háblame entonces, ya hemos hablado de las metalcerámicas, tú háblame de las prótesis totalmente cerámicas, libres de metal, algunas características. Pienso que estas tienen que tener más cuidado por el tema de que igual son estéticos, tienen un alto costo, porque no tienen metal, doctor. Ya, sí. Después, estas prótesis igual son más sensibles y también que también después, aparte de ser cuidadosos, pienso que tienen que tener distintas características, como tener un buen muñón. Y como son totales, sus pilares también tienen que ser resistentes. Ya. Eso sería, doctor. Ya, ya, ya. Bueno, a ver, las prótesis totalmente cerámicas, primeramente, ¿por qué hacemos totalmente de cerámica? Es porque requerimos de mayor estética, ¿no es cierto? Entonces, por consiguiente, estas prótesis son altamente estéticas. Hablamos totalmente cerámicas, es decir, que son libres de metal, es decir, que no tenemos una infraestructura metálica que esté soportando. En vez de esa infraestructura metálica que soporta nuestra prótesis, vamos a colocar nosotros un núcleo cerámico de mayor resistencia, ¿ya? Que, por lo general, utilizamos las que hemos aprendido, ¿no es verdad? O sea, tenemos gran variedad de cerámicas que son altamente resistentes, pero que carecen de estética, digamos. Entonces, por lo general, ese núcleo cerámico, posteriormente, lo forramos con, por ejemplo, una cerámica celdispática, por ejemplo. A ver, esa sería una de las características. A ver, otra persona. Laura. Buen día, doctor. Hola, Laura, buen día. A ver, ¿qué te voy a preguntar a ti? Ya, a ver, dime unas dos características que tengan las cerámicas dentales. Las cerámicas, en sí. Características sería que son frágiles. Exacto, muy bien, son frágiles. ¿Y por qué son frágiles? Ahí viene otra característica que viene de la mano, digamos. Porque estas no vienen combinadas con metal, son totalmente cerámicas. Porque tienen su componente más que todo es de vidrio. ¿No ve? Ya. Son flexibles las cerámicas. Sí, flexibles. No, son rígidas. Exacto, exacto. Pero son resistentes a flexión y tracción. Ya, exacto. Por eso te decía que vienen de la mano. Porque al ser extremadamente rígidas, las cerámicas no flexan a nosotros. Por ejemplo, realizar suspensión, que es la masticación. ¿No ve? Entonces, al ser demasiado rígidas, eso las convierte en más frágiles, porque son más fáciles de fracturarse. Ya, precisamente porque no tienen esa característica de flexibilidad. ¿Ya? Ya. ¿Ya? Obviamente son resistentes a la corrupción. Acuérdense eso. ¿Por qué? Porque no tienen una base mitálica. Tienen una baja resistencia a la flexión, ya les he dicho, y a la tracción. Tienen una dureza superficial mucho más elevada que el esmalte. Por lo tanto, nosotros cuando colocamos una porcelana, una cerámica, el diente que se va a desgastar más que nuestra cerámica va a ser el diente antagonista. No ve que va a estar ocurriendo en ese requisito que está con cerámica. Es biocompatible con los tejidos bucales y tiene alta estabilidad química. Pero sus dos principales características es que son frágiles y son rígidas. ¿Ya? Acuérdense bien de eso. Ya, chicos. Vayan estudiando. Hagan sus trabajos. Y nos vamos a ver de igual manera para repasar un poquito. Ya esta vez la parte de prótesis sonable. El siguiente... El siguiente...